En este tramo de la clase, vamos a terminar con la parte de la intervención. Habíamos visto ya que es un tramo de sesión potente, muy potente, que hay que encontrarle la vuelta, porque uno se apunta cuando empieza a ver cómo se sucede. Todo el condenico que tiene, uno se sienta con ese, es muy complicado para manejar y para programar. Vamos a ver que no es sencillo. Hay muchas cosas que están resueltas. Justamente buscando que sea fácil su uso. Recordemos, las excepciones eran hasta 255. Recordemos que la posición de memoria 0 estaba guardada, reservada, para poder conectar allí el stack pointer, el main stack pointer inicial. Vamos a retomar esa idea enseguida, para tratar de entenderlo un poco mejor. Y luego teníamos hasta 255 excepciones, de las cuales las primeras que estaban fijadas por ARM, que eran las excepciones en celo, es decir, esas que no son interrupciones. Como por ejemplo, podía ser el desborde del stack. Como podía ser, por ejemplo, el fast pod, o el memory management pod. Es decir, cuando, por alguna razón, accedíamos a una memoria que no teníamos permitida. Luego venía un conjunto de excepciones, y luego las interrupciones. Las interrupciones eran las que estaban a partir de la número 16, decimal 16. Es decir, estas eran las externas, las interrupciones, a partir de las decimales de 16, o 10 en hexadecimal. Y esto, importante para destacar, cada fabricante pone en el orden que se le dan dos excepciones. Sus interrupciones. Puede ser que uno se le ocurra poner el stack al acero, otro que se le ocurra poner el condición al que se le dan. Ahí no hay ninguna regla. El resto sí, porque el resto lo pico A. También, las prioridades, ¿se acuerdan de la historia de los timbres? Que tendríamos uno u otro, de acuerdo con el sonido que fuera, la puerta principal o la puerta de servicio. Lo que nos dice ARN es que nosotros podemos programar la prioridad de las interrupciones. Con números que van desde 0 hasta FF. En la práctica, 0 es, contrariamente a lo que uno imaginaría, 0 es la mayor prioridad. Entonces, lo que hizo ARN es, ya que 0 es la mayor prioridad, aquello que puede llegar a tener la máxima urgencia y no puede ser mejor tener nunca, es el de 0. Cuando uno aprieta el condensivo de 0. Con lo cual, si 0 es la mayor prioridad que podamos estar con nosotros, le dio a la excepción correspondiente al reset, la realidad de menos 3. Le dio menos 2 a NMI, la interrupción no esmascarable, aquella que se guarda para situaciones catastróficas, y le dio menos 1 al par code. Esas son las únicas que pico. A partir de allí, todas las demás son manejables por los usuarios. Vamos a ver en un rato de que hay situaciones de conflicto que surgen a mí que está mal diseñada la asignación de prioridades. Por lo cual, cuando uno se pone a trabajar en un proyecto, entre las cosas que tiene que sentarse a pensar es la prioridad de las interrupciones. De forma que eso significa, ¿quién puede intercumpir a quién? Y vamos a ver que cuando uno no toma eso en consideración, el sistema se puede colapsar o se puede bloquear. Por mala asignación y decir por ejemplo que una interrupción de baja prioridad capture algún recurso que también necesita una interrupción de alta prioridad y que como el de baja prioridad nunca lo suelta, el de alta prioridad se queda colgado. Lo que es una fin de sé, si una interrupción de alta prioridad se queda colgada, todo el sistema se queda colgado. Habíamos visto también en la clase pasada los vectores. Los vectores, esto está sacado directamente del entorno de desarrollo, los vectores son propuestos por el entorno de desarrollo. Es decir, aquí aparecen en el kernel en el cual nosotros mismos decían, en la posición, el test de red significa que esto es un word de 32 bits. Entonces, en la posición austero tenemos, acá dice, inicial stat pointer. Es decir, acá nos aparece... Aquí nos aparece entonces el lugar para colocar el puntero de la pila, el stat pointer inicial. El valor en el cual en el momento del set se va a cargar el main stat pointer para arrancar el sistema. ¿Quién lo tiene que escribir ahí? Nosotros. Nosotros tenemos que decir qué zona de memoria le vamos a asignar al stack pointer. Es decir, tenemos la memoria RAM. Y vamos a decir que esta es memoria RAM. Y nosotros vamos a decir, está en la zona de pila. Y luego tendremos que darle el valor inicial al stack pointer para que el sistema ya arranque inicializado. Sí. Sí. Para variables globales, para variables locales, van a estar dentro de la pila. Claro, porque en un modo yo, en una función, para pasarle variables globales a otra función. La función a la pila. Y acá también, en el caso de los sistemas operativos, acá tendré también las variables de cada tarea y del sistema operativo en sí. También luego, cuando trabajemos con sistemas operativos, en la clase que viene, esos sistemas operativos, cada tarea tendrá su propia pila, su propia zona de memoria rana. Inaccessible para construir otra tarea. Y en esa zona de memoria rana, voy a tener la pila de esa tarea y voy a tener las variables de esa tarea. Con lo cual, cuando conmuto de tarea, voy a hacer que las variables de todas las tareas estén inaccesibles para la tarea que se está ejecutando. Entonces, por eso es que tenemos un puntero a la pila, que será este puntero a la pila que estamos inicializando ahora, esta pila que estamos iniciando ahora, que es la pila principal, la pila del sistema operativo. ¿Se acuerdan que el segundo Star Pointer era el Process Star Pointer? Bueno, ese está pensado para las tareas de usuarios. ¿Se acuerdan que la pila es la zona de variables y de datos propios de cada uno de los procesos que fiquen en general? La pila está vinculada con el Star Pointer. El Git está manejado por cualquier registro. Por ejemplo, ¿qué es el Git? Ese tipo de variables que yo quiero asignar a cada tarea. Bueno, entonces decimos que acá en todas las partes en todos los vectores, de todas las excepciones e interrupciones. Y luego nos aparecía, bueno, siguen las interrupciones, y estas son las propias del hardware, o también ustedes, que para este caso en particular, tenemos en primer lugar el Watchdog Timer, Timer 0, Timer 1, y así sucesivamente, Watt, modulación de ancho de pulso, y cuadrado C, SPI, y acá nos aparece, fíjense acá, y dice, Reset Handler, Pro, Procibio, Procedimiento, Función, y me aparece WIC, y lo habíamos inserteado en el concepto de WIC, a lo que era muscular. Es decir que, si yo no destino otro Reset Handler, es decir, la rutina de atención de la excepción Reset, se llama Reset Handler. Handler es equivalente de rutina de atención de excepción. Es una forma de vereda de decirlo. Que lo que hace acá es, fíjense, lo primero que hace es, descargar R0 con SystemInit. Es decir, es una función, y luego salto a SystemInit. Es una función, que como su nombre lo indica, inicializa el sistema. Luego viene el salto al mail. Es decir, inicializo un registro R0, puede ser cualquiera, con mail, y salto al mail. Obviamente, eso significa, después del Reset, inicializar todo lo que se tiene en este año, y salto a ejecutar el programa principal. Esas variables que necesitan el WIC y ese MAIN, hayan terminado por el mail. Por el entorno del desarrollo. Sí, por el entorno del desarrollo. ¿Y quién sabe el MAIN, dónde exactamente está la posición de esa función? Sí, el entorno del desarrollo sabe que el MAIN corresponde a la sociedad. Si el entorno del desarrollo, no, no, él escribe. Es decir, me va a crear un mail, y yo ahí tengo todo, escribo mi código. Y me aparece entonces, con la calificación de WIC, con lo cual, si no escribo yo mi propia función de Reset, se toma esta. Ahora, si yo escribo mi propia función de Reset, me da bola a la mía. Es decir, como si fuera un polar, que el polar existe y no existe una señal y me lo lleva a 0 a 1, tal cual sucedería. Con lo cual, si yo, no tengo esa prevención, si yo defino dos funciones, Pepito, el compilador, el link, en realidad, me va a decir doble asignación. Me va a generar un error insalvable. Aquí, no. Así, el hecho de que el entorno de desarrollo me provea este WIC, hace que si yo escribo una función de SetHandle, le debo la mía. Y esta es la regla. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, seguían todos. El controlador de interrupciones. ¿Por qué hace el controlador de interrupciones? El NBIC, lo que nos permite es manejar las interrupciones con una asignación dinámica de prioridades. Asignación dinámica quiere significar que en el medio de la ejecución de un programa, le puedo cambiar las prioridades a las interrupciones. Recuerden ustedes que las prioridades serán programables. Para Cortex-M3 tiene 4. Para paréntesis. Para algunos Cortex-M0 no lo es. Para algunos Cortex-M0 se fijan por hardware en la memoria flash y después se puede modificar. Claro, esos Cortex-M0 son los más baratos que cuentan 50 centavos de dólar. Están pensados para resolver problemas que requerirían lógica de tipo TTM. Entonces son muy baratos, muy precarios. Entonces, podemos cambiar dinámicamente las prioridades nos aceleran los tiempos de ingreso o interrupción y aparte permite enmascarar individualmente. ¿Se acuerdan que yo podía desconectar el timbre en el caso de la señora que estaba haciendo la corta? Por lo cual, aquí también puedo estar deshabilitando y habilitando en tiempo de ejecución cada una de las cuentas de interrupción. Nos aparece también dentro de todo esto el SISTIC que en el SISTIC es un timer de 24 bits que teóricamente es sencillo pero muy poderoso y como su nombre lo indica se utiliza para ir marcando como si fue un metrónomo el ritmo del cambio de tarea. Vamos a ver que supongo más compleja la idea pero ese es el concepto del SISTIC del sistema. ¿Qué es el SISTIC? ¿Cómo suceden las interrupciones y las excepciones que hay? Es lo que llamamos acá micro-odificado es decir que está resuelto por el fabricante a través de las directivas que le dio Martin. ¿Cómo? Y esto es lo que asusta un poco pero en realidad es mucho más sencillo. Cuando aparece una interrupción que está habilitada ¿Qué hace el sistema? Automáticamente puyean sin que nadie le diga nada es automático R0 a R3 R12 el link register el program status register y el mandador de prueba. Son cuatro cinco seis siete ocho registros que se puyean en la tienda. nada me impide puyear más supónganse que yo usted recuerda que las interrupciones en general salvo una en particular que vamos a ver esa tercera son asincrónicas ¿Qué significa asincrónica? que no es predisible el momento que suceda con lo cual tengo que dejar todo tan igual como estaba ¿Está bien? En una época mi hijo tenía un departamento en la cerdita entonces yo terminaba la clase me comía algo en el buce y me iba a dar una cinta de la casa de él ¿Qué pasa? Él estaba trabajando ¿Qué pasaba? Tenía que dejar todo tanto en lo como estaba el mismo concepto es para las interrupciones tengo que dejar todo tal cual como yo no puedo predecir en qué momento va a estar no puede devolverme ningún resultado en un registro porque aparece en cualquier momento no sé en qué momento ir a leer ese registro con lo cual los parámetros a las interrupciones se pasan a través de posiciones de memoria global y los resultados me lo devuelven a través de posiciones de memoria global piénselo un poquito tiene que ser memoria global porque son dos eventos distintos y asincrónicos y le están corriendo en distintas con la memoria con lo cual ahorita fue más complicada es que no puede ser a través de manera de local está ¿está claro esto? ¿cómo? eso es que no hay claro yo estoy ejecutando un tramo de programa estoy ejecutando un tramo de programa me aparece en un momento imprevisto me aparece de una interrupción paso a ejecutar otro tramo del programa no hay forma de comunicar directamente a través del registro de los dos porque este evento es en forma totalmente imprevisible con lo cual el siguiente me tiene que dar resultado ponemos un caso conmigo estoy haciendo mi programa principal me aparece una interrupción que me vuelca el resultado del conversor analógico digital con la temperatura que está leyendo una termocufla con la temperatura del forno que estoy controlando ¿cómo hace esta rutina de atención de la interrupción del conversor analógico digital para darme el valor indirecto de la temperatura a través de un registro dijimos que no entonces el resultado va a estar guardado va a resultar guardado en una variable que será 10 varía a ver el tipo que ustedes quieran 16 miles de un negro no importa entonces cuando yo esté ejecutando mi programa principal nuevamente luego tendré que volver al programa principal retomarlo normalmente en algún lugar del programa principal voy a leer la literatura para saber si tengo que seguir manteniendo el tralefactor apagarlo si me pasé de temperatura a prender un ventilador para bajar la temperatura entonces ¿en qué momento aquí por ejemplo tengo que hacer esto e iré a leer el valor de la variable T en este momento? la única forma entonces de pasar parámetros y resultados con interrupciones es a través de exposiciones de la memoria que ocurre ¿cómo salgo? bueno cuando salgo son posiciones de memoria fija es decir la posición de memoria 0,4,3,2 corresponde a la variable T es una posición de las variables locales son basadas en una función y luego desaparecen mientras que las posiciones de memoria globales corresponden a una posición de memoria fija existe desde el momento que es creada y nunca se muestra pero lo que voy es los registros es un punto bien pierdo la variable y pienso en CF pero no lo voy a tirar el registro en donde estaría eso está la misma ahí lo único que tienen que ver los registros es que para acceder a esa variable Tengo que utilizar la yo no puedo leer memoria directamente para el usamiento exactamente entonces es muy bueno lo dijiste en el momento que te había dicho es decir si yo quiero escribir acá la variable T voy a tener que utilizar por ejemplo como monté una memoria el registro R1 cualquiera entonces voy a tener que inicializar R1 con el valor de T para escribirlo entonces si yo voy a usar R1 tengo que pujear R1 en este caso en particular le estaba pujeando supongas R5 y tengo que usar R5 bueno como acá no está pujeado R5 y voy a usar R5 pujeo R5 junto a memoria leo el valor del conversor escribo el valor del resultado de la conversión termino eso o veo R5 y ya desapareció pero en ese caso en particular la tengo que hacer estos son los que guardan automáticamente el procesador sin que nadie le diga nada estoy poniendo un caso en el cual quiero usar un registro que no fue pujeado siempre con la idea de estar en la cama tal cual como estaba después de la privación porque todo viene ordenado y que no parezca que fue en ese caso entonces tengo que si voy a usar un registro que no fue salvado tengo que guardarlo yo cuando hagas el mismo orden inverso para que no el campo eso es un sabiduría del programador por ejemplo el micro cuando haces los hijos esos siempre refiere a el orden o sea el tercero vuelve a estar en el tercero ahora por ejemplo yo pujeo R5 y R7 tengo obligatoriamente que copiar los en el orden inverso si quieres seguir teniendo lo mismo que antes pero no necesariamente es obligatorio para dejarlo ahí bueno escuchaste y después no lo usas más ese valor va a quedar siempre en la línea y me va a quedar el Star Pointer me va a quedar no supóngase que corro el Star Pointer en ocho lugares tengo que al salir restaurar esos ocho lugares si no me queda desinfinido y voy a terminar sobre digamos llenando el Star y finalmente produciendo eso que hemos visto que era el Star Pointer ¿bien? ¿Ustedes se imaginan al principio del año estar hablando de lo que estamos hablando ahora? ese es una de las virtudes de la educación que uno les permite ir subiendo escalones y por ejemplo llegar a un nivel de comprensión de un tema que era imaginable tres veces al otro vamos a bueno sigamos entonces pusheo mientras estoy pusheando voy a ir a buscar el vector de la línea de la interrupción lo voy a ir a buscar de la zona de vector de la memoria flash todo este push se hace una memoria grande el vector de la interrupción está ¿se acudieron los desabores los restores lo hablamos con su patito? ¿por qué es el tema de la memoria flash? entonces automáticamente mientras estoy haciendo una cosa sobre el bus de la memoria RAM voy a ir a leer el vector y se lo voy a cargar al contador del programa para que empiece a escuchar la rutina de la atención de esa interrupción cuando digo interrupción es porque todavía me resulta fácil de escuchar esta palabra pero donde hay interrupción pueden poner excepción perfectamente bueno después vamos a ver qué pasa cuando llegará esta ría de interrupción eso es un tema bastante interesante para resumir salida se recupera de la pila el estado de procesador es decir se hacen ahí sí todos los hoxinversos para estar la cosa tal igual como estaba eso incluye restaurar el program status register entonces el program status register era el registro de estado del del programa en el cual está la cosa luego está para dejar todo tal cual como estaba al mismo tiempo que se hacen los posts se restaura la dirección de retorno porque se había guardado el contador del programa un tema que en la primera vista y en el apuro de hablar no nos salga el porqué que es aquí que estoy guardando que estoy guardando el link register el link register era el que habíamos utilizado para guardar la dirección de retorno cuando yo tengo la subrutina aquí no es necesario porque estoy guardando directamente el contador del programa para hacer el auto de retorno para que se use el link register su putina está dentro de su escrito por ejemplo interrupción dentro de una interrupción podés volver a uno pero después podés volver a la otra interrupciones sanidadas te lo vamos a ver enseguida si dentro de una interrupción me aparece otra interrupción yo tengo herramientas como para seguir guardando si fuera necesario el auto control ¿se acuerdan los estados del procesador? hardware usuarios dividiciados usuarios no dividiciados de algún lado se produce una interrupción ¿en qué modo estoy trabajando? hardware ¿a qué modo retorno? ¿por qué después? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? si tienes que modificar un registro no los registros los puedo modificar el nuevo usuario esto solamente puede hacer el diferenciado en caso a ver si yo estoy ejecutando una función en modo usuario no privilegiado cuando me aparece una interrupción pasa en modo hardware cuando termina tengo que volver al modo usuario no privilegiado lo pasa primero con el privilegiado para no estoy en el modo privilegiado usuario privilegiado y me aparece una pedido interrupción paso al modo handler y tengo que volver al modo usuario privilegiado si estaba en el modo handler y me aparece otra interrupción paso del handler al handler y tengo que volver al handler entonces de alguna manera para saber a qué modo retornar tengo que guardar en algún lado el modo conectado y para eso estoy guardando el handler automáticamente se me guarda el modo en el cual me encontraba el handler se guarda el handler que estaba si hay más agua o no ahora les vamos a ver después estoy spoileando porque te da justificaciones por qué está el ingrediente vamos a ver detalle qué valores se guarda si y después lo que lo que lo que se pasa como para que el usuario lo pueda usar qué significa el usuario quien es el usuario el mismo el procesador si que programadamente se lo pueda programar el procesador para que lo que se funcione pero mi pregunta es por ejemplo el link este tiene una función específica que lo que vamos a ver estos requisitos que se usan como por ejemplo para los medios específicos si uno quiere acceder a una variable global o para que se pasen esos requisitos a la vida hay una normativa que se les voy a pasar para que la para que la vean que se llama AAPCF que es una normativa que me dice que si suponga que yo quiero tengo una función en C llamar a una función en la cemera ¿lo puedo hacer? sí AAPC es muy probable sí desde una ¿puedo llamar a una función en la cemera? sí y es moderadamente frecuencia desde una función en la cemera ¿puedo llamar a una función en la cemera? no es frecuente pero desde el punto de vista teórico no hay ningún inconveniente en hacerlo es decir desde el punto de vista funcional yo puedo llamar desde una función en la cemera en la cemera es medio marcial pero desde el punto de vista teórico lo puedo hacer en la cemera lo puedes hacer o lo puedes hacer si por ejemplo cuando yo tengo que manejar el hardware en tanta velocidad normalmente por razones de optimización de tiempo esa función de manejo de ese hardware la hago en cemera pero si el hardware compila de vuelta a la cemera ¿sí? sí pero no puede ser si si estás viviendo en la cemera tienes un compilador a cemler para que puedas escribir c si tú no lo puedes hacer pero normalmente los sistemas de esta ruta me permiten trabajar simultáneamente en c y en a cemler teóricamente no está trabajando en c sí técnicamente cuando vos agarrás cuando vos le pasás vos tenés un punto c vos le pasás a la cc como bien a bien o no digamos el mensaje que te da un archivo objeto digamos ese archivo objeto es lo que vos después le volvés a pasar a la cemera para que te dé el binario un compilador este archivo objeto vos lo podés generar con c con cemera o digamos podés traer cualquier cuenta y generar un archivo objeto y ese archivo objeto en el personal va a comparar con un compilador con un compilador entonces yo puedo creer cualquier cosa en cualquiera y en cualquier lugar que mientras tenga la colección de archivo objeto en el sistema en el que esté trabajando después lo voy a poder agarrar los compiladores y es todo lo mismo podés es todo código mágica específicamente que hay un código intermedio que después es el que yo llevo a programar la plaza este código intermedio lo puedo generar con c con asemble con python con lo que sea por supuesto que tendré que tener el compilador adecuado desde c asemble python eso es transparente para mí yo lo único que tengo que tener son las herramientas que permitan compilar ese fuente que estoy escribiendo en cualquier otro libro ¿está bien? vale bien entonces los posts se hacen automáticamente en el orden inverso para dejar todo tal cual como estaba y aquí no ha pasado nada salvo que guardé la variable la variable la temperatura para saber que es lo que tengo que hacer es decir extravamente digo no pasó nada uy se me actualizó la variable de T ¿está bien? este es el orden en el cual se guardan en el cual nos aparece fíjense que la pila se a medida que se van guardando cosas se decrementa la el valor de esta cuenta se va decrementando significa que voy apuntando memoria compás lo cual significa que observen ustedes acá tengo el valor del control del programa es decir yo sé en qué posición en la pila tengo el control del programa para algo que vamos a ver en serio si no es algo que está yo sé acá está el control del programa en este lugar si yo tengo el puntero de la pila acá sé que voy a tener que incrementar en 4 8 12 16 18 22 posiciones en el nivel del programa que está pointe para alcanzar el control del programa ¿cuál es el push de cualquier parte de la pila o si o si el post de la pila no si a mí te queda el control de la pila acá entonces yo sé que 22 posiciones en el nivel más altísimo está el control del programa pero exactamente eso lo podés conocer el valor exacto para ¿para qué? ¿para qué? ¿se acuerdan del service call? el service call que después venía un número que dijimos que el procesador no era de 5 de pelota a ese número y que nosotros podíamos usarlo para decirle nosotros estamos integrando nuestro sistema operativo le queremos decir a nuestro superusuario o nivel privilegiado o como lo querramos llamar le queremos decir cambiarle de prioridad la interrupción de la comunicación seria recuerden eso no lo puedo hacer en el modo usuario privilegiado totalmente por razones bastante entendibles de seguridad entonces se lo tengo que pedir al sistema operativo al supervisor o como lo llamamos entonces le paso un número ¿cómo hace el sistema operativo para sacar este número? porque no queda registrado en el código de operación el código de operación siempre es el mismo esto es a lo que le da el procesador a esto que está aquí a esta parte a estos 8 bits es lo único que le interesa al procesador estos 8 bits me ha pasado cambiando de lugar en lugar de trabajar con el pizarrón me pusieron un telón del trozo por la compra de escribir sobre la sobre la conclusión entonces lo que yo me coloque en estos 24 bits el procesador no le da ni 5 de pelota estos 24 bits en qué memoria están memoria RAM memoria flash registros de 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 los teleféricos no 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 intrusión o no 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 intrusión y dónde están las intrusiones aquí en el traje con el cual yo le digo sería un sintomo operativo yo quiero cambiar la prioridad de la introducción de la ward 0 entonces escribo service call numeral 417 el compilador de bueno que es me va a poner en esta zona me va a poner el valor 417 lo vamos a guardar obviamente en en binario ¿no? 417 el procesador lee irá solamente a la parte del rojo entonces para obtener 417 el sistema operativo lo que tiene que hacer es ir a la memoria flanca leer el código de operación de 32 bits y enmascarar y quedarse y recortar el 417 no hay ninguna otra forma exactamente ahí está por eso que insistíamos tanto antes en el 22 para que no le puedan hacer el pop a todo eso lo estaría sacando y sería la vuelta sería tenía que hacer pop de todo sacar el termo que ahora es una locura entonces lo que voy a hacer es algo bastante más sencillo ¿qué es? bueno voy ejecutando y me encuentro acá con service call 14 ¿qué es lo que hace entonces ahora? service call 14 significa que acá tengo 14 lo que voy a hacer ahora entonces es ir y sacar sabiendo dónde está el morador del programa sacar el valor de la próxima instrucción porque ahí es donde me quedó cuando apareció este código de operación recuerden service call es un código de operación el control primero porque te voy a apuntarlo acá entonces tengo que sacar el valor que está en la fila el valor del valor que está en la fila es este ¿qué tengo que hacer entonces? lo estar de 4 leer esa posición de memoria entonces será pcn más 10 no, este valor menos 4 leer ese valor que sería y enmascarar para obtener estos 24 meses y en base a eso haré un switch case un pass o lo que fuera para decir bueno me están pidiendo que le cambie la prioridad a la que le suba la prioridad a la rutina de atención de introducción de la de la de la de la de la de la venía ejecutando empezó acá está ejecutando esta cuando busca el código de operación automáticamente me queda apuntando a la siguiente instrucción cuando leyó este service call automáticamente me queda apuntando a la siguiente instrucción y este es el valor que se guarda en la fina al hacer el service call me guarda no el contador del programa actual sino el contador del programa de la misma instrucción que así está diseñado ahí no se puede porque una vez que llegue el código de operación me arreste el mismo delta que pira el código de operación y te queda siempre el mismo no cambio el contador del programa que ejecutó siempre la instrucción la ejecutás y la misma institución y la verdad te mandes a rentar en el instructor lo que te pudiste no existe una institución que permitase eso no aparte no tendría sentido porque de vuelta es una un caso muy especial en la cual le estoy queriendo pasar parámetros al sistema operativo de modo subrevisor pero eso es una aplicación que le quiero dar yo lo que dice fue tomar el valor del contador del programa que está guardado en la pista le resto cuatro para apuntar a la instrucción anterior la leo la leo a punto con un registro la leo rescato los 24 bits en las cuales estaba el 14 y en más vez una vez que obtuve el 14 es problema mío que ha quedado con ese bujero es problema mío lo que ha con ese bujero y ahora vamos entonces a hablar del control de introducciones y la parte más interesante que es cómo es que la nave estamos bueno terminología importante determinismo sabemos que significa que el sistema es predecible eso lo sabemos en la primera clase prevasculado este es un término como de prevención significa que un evento una función es cortar en su ejecución porque aparece otra función de mayor prioridad por ahora hablamos de introducciones de mayor prioridad disfrutando una rutina de atención de mayor prioridad la colocamos porque apareció una interrupción de mayor prioridad se llama que fue preemptor es decir yo le pedí preguntado al chiquití que me dé cuál es la traducción de esa palabra y dice prevasculado qué significa prevasculado que se cortó la institución y se pasa a ejecutar una rutina de mayor prioridad y eso también nos es válido para cuando hablemos de sistemas operativos en los cuales le vamos a designar prioridades a la tarea pero el concepto de preemption es el mismo take change encadenamiento de colas sería en este caso sería de colas de interrupción ¿qué es? muy bien es una interrupción y está trabajando con el químico o lo que sea y sale otra interrupción más esa interrupción o sea cuando vas de una a la otra ciertos registros se mueran en la pílida como habíamos visto ahora esta interrupción la segunda interrupción toca la textura toca la textura que ellos que no sea automáticamente se pasan a la pílida y vuelvo a la interrupción no permito su registro es un tema lo suficientemente complejo que merece un tarjeto de colombia para ver el texto ahora lo presentamos la segunda presentación nos vamos a tomar un traje encadenamiento encadenamiento de colas eso significa justamente cuando una interrupción se interrumpa vamos a ver que hay varias consideraciones para el texto la tensión de interrupción es el equipo de respuesta se busca que la tensión de interrupción sea mínima así que el equipo de respuesta sea mínimo y ahora nos vamos a tomar un café y a la vuelta terminamos con lo poco que nos queda de este tema bien ahora se va a regalar posiciones de interrupción de nuestra vida en los próximos meses ¿qué pasa cuando se está ejecutando la interrupción y viene otra interrupción? no hoy piense que van a cuadrar los niños de joven porque se va a denverar el tema de las interrupciones en carreta ¿cómo depende de en qué momento venga esa interrupción? vamos primer caso nosotros lo que tenemos que buscar es que el sistema sea determinístico porque este es nuestro objetivo de principio de la materia es que las interrupciones sean determinísticas que significa que sean predecibles y que el comportamiento sea predecible que no dependa que el tiempo de latencia es decir el tiempo de respuesta ante la interrupción no dependa de que si era jueves o era lunes o si hacía calor sino que siempre sea el mismo es un determinismo para nosotros bueno supongamos que estamos ejecutando una interrupción de alta prioridad y aparece una de menor prioridad ¿qué pasa que se le supone se está ejecutando una rutina de alta prioridad que no va a ser atendida hasta que se termine de alta prioridad ¿está bien? ¿cómo encararían ustedes la finalización de la rutina de alta prioridad y el encolado en el sentido de cola de poner una continuación de la otra con la interrupción de menor prioridad? ¿cómo? ¿lo contamina la última instrucción? ¿sí? ¿la siguiente instrucción sea la en principio o sea el cincheo a la pero no nos se vivemos de que yo había puñado un montón de registros no sacamos eso si lo sacás después vas a tener la venta para volver a entrar así correcto esa es la idea justamente esto lo llama take change podría cambiar lo que antes volvía en vez de por ahora ¿por qué? si yo tengo que volver al lugar de donde salía la primera interrupción está bien que lo siga guardando ¿está bien? de vuelta imaginémonos estoy haciendo algo me aparece una interrupción podrán pasar todas las cosas que quieran interrupciones pero tengo que volver a la misma lugar donde habría salido por lo cual tengo que serían mantener el mismo valor que el mismo trésimo ¿está bien? bueno entonces take changing ¿qué significa? supónganse que aparecen IRQ1 y IRQ2 IRQ1 de mayor prioridad de IRQ2 y aparecen simultáneamente nosotros sabemos que la simultaneidad no existe siempre algún evento aparece un nanosecundo antes que el otro pero desde el punto de vista de lo que dura una instrucción un nanosecundo no tiene influencia por lo cual imaginemos que IRQ1 y IRQ2 son simultáneas entonces ¿cómo hacía AR7? y acá esto es para poner que me manifiesto lo que es la evolución AR7 lo que hacía era push fíjese lo que tardaba 26 ciclos de reloj atención de interrupción de IRQ1 que tiene atención de interrupción de IRQ1 o inmediatamente el push lo cual es la parquería porque lo que estoy popiando acá lo push inmediatamente es decir que estoy partiendo con 42 ciclos de reloj con lo cual observen ustedes en un caso tengo 26 ciclos de reloj en otro caso tengo 42 ciclos de reloj lo cual evidentemente AR7 lo que terminó porque ante una interrupción depende si estoy encolado con otra interrupción o no para saber cuál es el tiempo de latencia ¿bien? en el caso nuestro tenemos un push mucho más abreviado 12 ciclos de reloj la rutina de atención de interrupción y después tenemos solamente 6 ciclos de reloj que es el tiempo que se tarda en cambiar el nuevo vector de interrupción no veo nada atiendo la segunda rutina y hago un pop de 12 ciclos también es mucho más acotado y mucho más determinante entonces son 6 ciclos y acá está descrito en estos rectangulitos que aparecen todos los que vimos diciendo segundo caso tenemos la rutina de atención de interrupción de alta prioridad que empieza y se termina y cuando se termina aparece la de más baja prioridad ¿cómo hacía AR7? de vuelta apopeaba y pucheaba en nuestro caso y acá hay un tema bastante interesante para discutir y que lo pueden utilizar en esta discusión como herramienta de seducción en el fin de semana es muy buena para plantearlo en medio del trago es irrescriptible cuando plantea esto estoy haciendo los pops y me aparece justo en ese momento un periodo de interrupción que sería la IRQ2 de menor prioridad ¿qué hago? estoy foqueando ¿qué hago? ¿qué hago? hacer los push de lo que ya bogeaste y hacer los push ¿por qué? porque si vas a la interrupción si no vas a perder esas cosas que sacamos está bien pero justamente la gente de ARN lo pensó de otra manera la gente de ARN pensó que el controlador de interrupciones lleva cuenta de lo que está apopeando para darse cuenta si terminó de popear todo o no si terminó de popear todo no hay problema atiende la ISR2 encolándola ok ahora suponga se me hizo tres push le queda todavía cinco más el control de interrupciones se da cuenta de que no terminó de apopear pero guarda el estapo interno donde tendrías que empezar a apopear si lo quieres apopear no importa porque como es una interrupción no importa el valor del registro se van a restaurar al final que problema si lo copio al final pero aunque ya hayan copiado de antes no importa a ver me importa porque esto es lo que es apopear porque acá cuando hago los pops hago los pops completos porque el control de interrupciones dice ah no terminé de copiar entonces vuelvo a la condición inicial como si no hubiera copiado nada no lo borró sino que no 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 la nota sino que el tipo lo que se escribe en la RAM y incrementarlo en este caso el control de la leche aponte no no nada entonces acá esto me valió en un curso que hicimos en un alumno teletino me preguntó cómo era que porque acá fíjense que dice de 1 a 12 ciclos de reloj que estoy copiando en realidad está debe ser 1 a 12 policizo 12 copiado de oro entonces me lo pregunté y yo tenía la más valida idea me quedé toda una noche porque en el tren río se parará me quedé una noche y media talado tratando de buscar cuál era la razón no le encontré le escribí a ARC que me contestó a los dos meses y cuando me llegó la respuesta todo orgulloso le digo al alumno mi colega el graduado se expulso pero mirá cuando la respuesta de vos me preguntaste ¿quién te había preguntado? bueno este es el tema entonces de que el control de interrupciones es mucho más inteligente de lo que nosotros imaginamos el tipo dice el puntero de la pila arrancó de acá si no copió todo sigue a la vida entonces acá popea como si no hubiera popeado nada ¿está bien? y acá está la descripción y justo terminando el juego y la interrupción es como que por eso digo que estaba en res de 1 a 12 y no en res de 1 a 11 claro hay gente que hacer el punto completo si tenía y ustedes fíjense que supongan que me viene una interrupción de baja prioridad presten atención que lo vamos a discutir en el aire me viene una interrupción de baja prioridad la empiezo a preguntar me viene una interrupción de mayor prioridad ¿qué tengo que hacer? ¿puller o no puller? de vuelta interrupción de baja prioridad la estoy ejecutando y me aparece una interrupción de mayor prioridad es lo que llamamos el desprevaciado ¿qué tengo que hacer? ¿puller o no puller? en este caso estoy interrumpiendo la ejecución de otra función tengo que puller y eso lo hace automáticamente con la interrupción ¿por qué tengo que puller? porque voy a empezar a usar registros que estamos utilizando la primera rutina probablemente la primera rutina de interrupción de mayor prioridad yo tengo que diseñar entre las cosas que debo pensar es el tamaño de la prima 16k de 32k de pila es un disparate pero 20k de bytes es otro disparate tengo que ponerme a pensar de acuerdo con la planificación de quién puede interrumpir a quién tengo que pensar el tamaño de una de la prima en el caso llegar a la tardía significa lo que estamos diciendo tengo IRQ2 de baja prioridad me aparece IRQ1 fíjense que poco eficiente que era ARV7 push es mediamente push del morador absurdo entonces en nuestro caso es push rutina de tensión de interrupción pop perdón cambio y SR2 y pop esto se da se supone que esto se está dando sin dar de tiempo a empezar a ejecutarse la rutina de tensión de interrupción 1 2 la de la prioridad así que me aparece llegada a tardía significa que estoy pushyando y me llega otro pedido ahora si estoy ejecutando y por eso tiene el ser inteligente que es el controlador de interrupciones si estoy ejecutando la rutina de tensión de interrupción y SR2 y me aparece el detrido de interrupción ahí sí tengo un resultado lo hace automáticamente el procesador por eso de eso se encarga el controlador de interrupción ese digamos ese apuntamiento automático termina de antropopa automático exactamente cuando yo termino la rutina de tensión de interrupción tengo que decirle de alguna manera que es medio intrincado en el aire digo terminó la rutina de tensión de interrupción o prea lo último que puche y cuando termina la primera la menor interrupción la menor prioridad que había empezado antes o peor bueno acá nosotros tenemos la tabla de vectores inicial vemos que en la posición de memoria cero aparece el valor inicial del main star ponder yo lo tengo que poner en la posición de memoria cero y acá después me aparecen todos los nuevos vectores de introducción acá lo vemos nuevamente con las prioridades en que nos queda claro que el vector de reset que está en la posición de memoria 4 de 4 a 7 tiene prioridad pica de menos 3 y así suplicidad en el caso de las interrupciones externas me aparece un concepto que tenemos que mencionar muy rápidamente poling en cuenta supongamos yo estoy escribiendo en el pizarrón y uno de ustedes me dice profe yo tengo varias formas de averiguar quien le llamó si empiezo y los fuiste vos no Nicolás fuiste vos no y entonces hasta que llego aquí me dice si Alex si fui yo es una es una forma ¿está bien? ¿qué pasa? ¿es un determinístico? no exactamente no es determinístico la otra forma ¿cuál es? que me dio el cuento yo llego ¿quién fue? alguien levanta la mano es decir la primera se llamará encuesta serie o serial poling la segunda es encuesta paralela alguien levanta la mano y por medio de una máscara yo lo termino bien eso es una encuesta paralela yo tengo forma de manejar las introducciones externas por patitas de manera de agruparlas es decir esta patita me puede tener interrupción y esta patita me puede tener interrupción y después yo tendré que hacer todo eso a una comportadora y eso me tiene una interrupción y yo tendré que hacer una encuesta para saber cuál es o eventualmente como yo en nuestro córtex porque en nuestro micro lo que podemos hacer es tener varios vectores de interrupción externa distinta entonces como acá en lugar de hacer una or para cada una de esas fuentes de interrupción hago una interrupción sola por cada una de esas entradas de interrupción es decir que tengo cuatro interrupciones tengo cuatro vectores de interrupción en lugar de hacer para facilitar las cosas en lugar de hacer que las cuatro fuentes de interrupción vayan a una sola por lo que hago es que una fuente de interrupción vaya a cada uno de los vectores es mucho más fácil bien resumen de todo esto esto es lo que estábamos diciendo acá tenemos la posibilidad de polear las patitas que yo admito que sean fuentes de interrupción a una interrupción externa entonces lo que me puede resultar más fácil en lugar de para no tener que hacer poli lo que me conviene entonces es que una fuente de interrupción vaya a cada uno de estos grupos y automáticamente cada uno de estos grupos tiene un vector distinto de interrupción por eso es que se separan el cuerpo para estar más exciente a la hora de estar en el sistema de interrupción es una buena relación regreso de extensión ya estamos terminando este es el valor que se guardó en el inregister si termina en uno el valor que se guardó es vuelvo al modo hunter si termina en nueve vuelvo al pre-mode pero fíjense que acá dice la ejecución utiliza el mainstack pointer el mainstack pointer ¿para qué estaba reservado? ¿para el modo usuario o el modo privilegiado? privilegiado es decir que estoy volviendo al modo usuario privilegiado y si termina con fd vuelvo al modo 3 al modo usuario pero utilizo el process start pointer que eso estaba reservado para el modo no privilegiado con lo cual significa que regreso al estado usuario no privilegiado estos valores los guardan automáticamente el procesador cuando aparece una excepción no los tengo que cargar yo sino que cuando aparece una excepción el procesador se pica en qué estado me encuentro ahora y guardan automáticamente desde el mismo distinto de valor o f1 o f4 o fd claro exactamente por eso se pica en qué modo estoy saliendo para saber a qué modo tengo que regresar y por último reset lo primero que se hace tenemos el reset lo primero que se hace es sacar de la posición de memoria cero el valor del stack pointer del min stack pointer y luego va a la posición de memoria 4 a sacar el vector del reset y pasa a ejecutar la rutina de la tensión del reset así es como preguntamos preguntas no no no